Buen día personitos, antes que nada quiero disculparme por no haber subido videos en tantos días La verdad es que si he grabado, pero no tenía tiempo de editarlos y además estuve con gripa En fin, estoy de regreso Esta vez haremos una receta muy sencilla y bonita para Pascua Lo que necesitamos es galletas Queso crema Chocolate blanco Colorante Palitos para K-Pops Lo primero que haremos es triturar las galletas muy bien Enseguida vamos a agregar poco a poco el queso crema y lo mezclaremos hasta que quede uniforme Uniforme Ya que tengamos la masa, tomaremos un poco y formaremos huevitos así Vamos a derretir el chocolate blanco Pueden hacerlo a baño maría o en su horno de microondas Pero si lo hacen en el horno de microondas, procuren que sea en intervalos pequeños de tiempo para que no se vaya a quemar Cuando esté listo, colocaremos un poco en la punta de los palitos y vamos a insertarlos en la parte inferior de los huevos con cuidado Intentando que quede aproximadamente a la mitad Cuando tengamos todos listos, vamos a refrigerarlos un par de horas Es muy importante que no se salten estos pasos de refrigerado porque si no se puede romper la masa Lo digo por experiencia Vamos a comprobar que el palito esté súper bien pegado al kpop Y enseguida vamos a sumergirlo en el chocolate blanco Después vamos a refrigerarlo nuevamente hasta que el chocolate esté solidificado Y cuando ya esté bien firme todo, ahora sí vamos a decorarlos como si fueran huevitos de pascua Antes de irme, quiero enviar un saludo para... Carolina Vera Horacio Vidal Andrea Pérez Pietro Ponce Yael Antonio Fabiana Rivera Flor Pérez Valeria Ceballos Leo Hernández Mario Ocaña Eran Bergamo Pedro Velázquez Palmira Massil Jimena Dávalos Álvaro Chávez Fabio Hernández Ney MTZ Isa Morales Juan Carlos González Luis Valdés Alfa Soto Jessy Esparza Dainé LM Mayra Gutiérrez Denis Ramírez Mauricio Reyes Aurora Ortiz Jorge Montoya Betty Villanueva Santiago Montejo Eder Iván Zahid García Aldair Cazares Daniela Barrera Fatih Reyes Lucila Serrano Eduardo González Leán Miglio Lulú Rodríguez Vanessa Muñoz Mónica Izquierdo Y sobre todo Para mi familia Gracias por todo el apoyo Y bueno Este fue mi resultado final Espero que les haya gustado el video Y que lo pongan en práctica Suscríbanse a mi canal Para estar al tanto de mi contenido Díganme en los comentarios Que les agradaría ver en mi canal Y síganme en mis redes sociales Que las dejaré en la caja de descripción Hasta la próxima